Tercera vez que grabo este video porque mi adaptador de audio no me deja de trolear cada vez que intento grabar un maldito video y el día de hoy vamos a hablar sobre la película de Coraline, no vamos a hablar en sí de una crítica, de una review sino de alguna que otra cosa que tal vez no conocías detrás de esta película que es de culto, es increíble, es impresionante y hace poco que volvió a Salas de Cine, así que comenzamos Amigos, perdón, es que de verdad cuando dejo de grabar varios días y luego lo intento hacer otra vez me tardo mil horas en grabar un video pero en fin, vamos a hablar de qué rayos tal vez no conoces sobre la película de Coraline, lo que hay detrás, lo que está detrás de las escenas esta película está producida por un estudio que se llama Laika, que ha producido alguna que otra película que tal vez sí conozcas como por ejemplo Box Trolls, es bastante famosa, Cubo, que estuvo nominada al Oscar Laika es un estudio que me encanta y la verdad que si no lo conocen vayan a su página web y chequen sus películas porque hay películas altas, altas de alta calidad Pasamos al siguiente dato, la película de Coraline está basado en una novela homónima escrita por el señor Neil Gaiman que fue publicada en el año 2002 y se supone que también hay una historia real detrás de los hechos de Coraline no se sabe, o al menos en esta fuente que estás observando, no sé si es 100% real chequenlo, investiguenlo, déjenlo abajo en los comentarios también hice un TikTok hace algún tiempo contando la supuesta historia real detrás de Coraline bastante macabra, así que ojito cuidado la película de Coraline utiliza una técnica conocida como el stop motion tal vez la conoces, tal vez no hay películas muy famosas que utilizan esta misma técnica como por ejemplo Corpse Bride de Tim Burton también la última película de Guillermo del Toro, Pinocho está también filmada con esta técnica conocida como el stop motion que consiste en tomar fotografías y crear la ilusión del movimiento juntando estas fotografías y ajustando la velocidad de frames así que ojito cuidado Dakota Fanning, una actriz bastante famosa le prestó la voz, al menos en inglés, al personaje de Coraline en español, Latinoamérica, está interpretada por la señorita Jimena Zariñana que si no la conocen es esta actriz que canta con los ángeles azules y también tiene buenos rolitos así que dense la oportunidad de checar su Spotify yo siempre he dicho desde la primera vez que vi Coraline hasta la, creo que ya voy en la número 50 no tengo idea, la he visto muchas veces sigo diciendo que esta película no es para niños por favor no se la pongan a niños de 5 años porque los van a traumar o al menos ese es mi punto de vista la película explora temas muy oscuros o muy maduros me atrevo a decir como por ejemplo la identidad, la familia que pasa si al final tus deseos si se vuelven realidad y va todo de la burger entonces esta película a pesar de que utiliza técnicas que de mala manera están vistas como hey la animación es para niños no bro, la animación simplemente es una técnica es un medio, es una forma de presentar arte independientemente de eso Coraline es una película oscura poderosa y que genuinamente te puede dejar sin dormir alguna que otra noche así que obviamente la película de Coraline siendo lo que es fue recibida con increíbles calificaciones al menos de la crítica le fue increíble porque es uno de esos casos extraños en los que si se adapta bien el material de origen se leyeron el libro lo estudiaron lo trataron bien y salió una película como la de Coraline que se ha vuelto lo que es hoy en día también amigos la película de Coraline recibió premios, nominaciones la película fue nominada a varios premios incluyendo nominaciones al Oscar y a los globos de oro que si no lo saben son como que las dos premiaciones más famosas en el mundo del cine y la televisión así que le fue bastante bien obviamente lo he dicho en alguno que otro video la cantidad de 17 millones de dólares para mortales como tú y como yo suena a que es muchísimo dinero pero eso fue lo que le dio el estudio a la gente de Coraline para hacer la película 17 millones para una película vamos a decir profesional o una película de Hollywood es prácticamente nada o sea que se hizo esta película se hizo con nada se hizo con poco dinero y al final lograron hacer una de las mejores películas de animación en la historia y en todos los tiempos entonces amigos ya lo saben el dinero no lo es todo ojito después de tanto tiempo de que se estrenó esta película en el 2009 se podría decir que Coraline se ha convertido en una película de culto especialmente para todos los fanáticos de la fantasía oscura o de la fantasía de terror y obviamente para todos los que amamos la animación y el stop motion por si no lo sabían amigos Coraline tenía un final alternativo y es que existe un final en el que no se incluye la versión que vimos en la película o que se vio en el cine en el que Coraline regresa al mundo real pero con una pequeña parte de su alma atrapada en la otra madre algo así como lo que pasa entre Harry Potter y Voldemort o sea son como una diada en la fuerza bro así como un super saiyajin o algo así entonces les hubiera gustado ver ese final o prefieren el que tuvimos de manera oficial la música de Coraline o la banda sonora fue compuesta por el señor Bruno Coalice y recibió críticas muy positivas y al menos no sé tú pero esa cancioncita de esa es la que más me da miedo no sé si soy solo yo pero bueno buena banda sonora la casa de Coraline como siguiente punto es una réplica exacta de la casa donde creció el director Henry Selick ojito cuidado una cosa increíble creo que uno de los puntos más característicos o más memorables de la película de Coraline es que bueno en el otro mundo la gente en lugar de ojos tiene botones y es que los botones que la otra madre utiliza para reemplazar los ojos de sus víctimas fueron hechos a mano por un artista y tienen un diseño único y exclusivo como que hecho especialmente para esta película el detalle que hay detrás de esta película amigos es una cosa brutal y como siguiente dato curioso hay una escena que parece estar en un bosque una secuencia en la que Coraline casi rumbo al final en el que Coraline encuentra al gatito le dice bro que onda como estás todo cool resulta que los malditos árboles están hechos con palomitas a que no sabían eso bro suscríbanse activan la campanita si les gusta lo que están escuchando pero en fin desgraciadamente hemos llegado a el último dato curioso que quizá o no conocías de la película de Coraline de verdad amigos si tienen la oportunidad vayan y disfruten esta película en el cine porque es una gozada es una película que definitivamente muchos de nosotros mucha gente ama y que recordamos por lo increíble que es en todos los niveles a nivel guión a nivel artístico a nivel propuestas de verdad yo me atrevo a decir que esta película sigue siendo mejor que los últimos años de muchos estudios que no voy a nombrar porque no se trata de funar a nadie pero Coraline vive en el recuerdo de todos así que si la pueden disfrutar en el cine pues que mejor no la verdad dejenme abajo en los comentarios que si sabían que no sabían y si les gustan estos videos de datos curiosos también si les interesa saber cosas que no conocían sobre alguien les dejo ese video aquí amigos espero que estén apareciendo bien los gráficos pero en fin gracias por llegar hasta el final y nos vemos la próxima bye chau